Hoy contamos con más de 3 millones de personas que se benefician de estas zonas digitales, urbanas y rurales de todo el país. Así como esta zona que tenemos activada en este municipio de Albán, en este corregimiento, así también tenemos 2.350 zonas activadas. Mediante él he podido adquirir mucho más conocimiento y realizar mi perspectiva de trabajo. Esta buena noticia que usted nos trae al municipio de Albán de las zonas digitales cambia desde luego la posibilidad de tener una mejor calidad educativa y del mejoramiento en la conectividad. Esto ayuda a fomentar el estudio de nuestros niños y de nuestras familias. Videollamadas que hacemos a nuestros familiares son de buena calidad. Gobierno nacional, gobierno departamental, alcaldes y alcaldesas trabajando en equipo y dando resultados rápidos y oportunos. Ministra, créame, estamos hoy demostrando que se puede. Está llegando a las veredas, al sector rural, que es bastante difícil acceder a la conectividad. Nosotros vamos a instalar 250 nuevas zonas urbanas en todo el país. Esto realmente es revolucionario. Hemos hecho un trabajo maratónico para poder tener estas zonas instaladas en funcionamiento y que todos los ciudadanos sepan que todo lo que hemos dicho en este ministerio lo hemos cumplido. Hemos sido utilizadas para mejorar la competitividad de las diferentes microempresas y emprendimientos. He tenido la oportunidad de desarrollar mis actividades académicas de la mejor manera y sé que me han facilitado el trabajo a mí y a los miles de estudiantes. Cada vez que llega la conectividad, llega la equidad y llegan las oportunidades. Con el plan Ejecutando y Conectando, somos beneficiados con la zona Wi-Fi en la vereda del Palmar. A mis espaldas se encuentra la antena satelital. Hoy, millones de colombianos se apoyan del Internet para ser protagonistas de sus sueños y sus metas. Esto significa que estamos llegando a los lugares más apartados para poder seguir conectando. ¡Gracias!